a la gente del sur. Raúl, buen día. Buen día, Omar. Buen día a todos los televidentes. Un gusto estar con ustedes. Hacen lo que quieren en algunos casos, ¿no? Sí, esto es otra más de ese Intendente Gutiérrez. Si ustedes hacen memoria, en marzo o abril, he tenido que plantear junto con los productores paperos un amparo en la justicia federal. Salió el amparo favorablemente. Realmente lo debí denunciar judicialmente por desobediencia porque no acataba la resolución del juez. Una vez denunciado, recién empezó a acatar esa decisión y hoy tenemos una nueva. O sea, no deja entrar a los propietarios de vivienda. O sea, no solamente tienen un inmueble, tienen su vivienda, tucumanos que tienen su propiedad ahí, sino que son contribuyentes de esa municipalidad. Y sin perjuicio de que está violando el derecho a la libre circulación, el derecho a la propia privada, está vulnerando también un acuerdo que hizo todas las provincias del NOA de la promoción turística regional. Entonces, un intendente que tiene actitudes totalmente reñidas con lo que es el marco legal, el Estado del Derecho, la libre vía democrática que tenemos. Y bueno, he planteado una resolución en la legislatura para que el gobernador arbitre los medios, para que las provincias cumplan lo que han suscripto. En este caso, Catamarca. Su gobernador tiene que tomar carta en el asunto y hacer que se cumpla ese acuerdo firmado, sin perjuicio de lo cual ya hay varios amparos promovidos por más de 40 propietarios de viviendas de esa zona que están promoviendo amparos en la justicia federal. ¿No lo dejan ingresar directamente o le exigen cuarentena? No, no, no hay ningún tipo de protocolo en realidad. No lo dejan entrar, no lo dejan ingresar, porque si no, la gente cumple el protocolo. Pasaba lo mismo con los productores de papel que tenían que retirar lo producido de su campo, no lo dejaban ingresar. Tienen distintas maniobras o aradidas para que la gente no pueda pasar. En aras de los protocolos sanitarios, no dejan ingresar, pero si habría un protocolo claro, la gente lo cumpliría. Si no me equivoco, es el mismo intendente que incluso tuvo una polémica deportiva. Si no me equivoco, el hijo o el padre, perdón, también había tenido inconvenientes, fueron funcionarios provinciales, estuvieron al frente de vivienda, es decir, un hombre con mucha experiencia dentro del manejo de la administración, ¿no? Porque las familias Gutiérrez también en algún momento estuvieron al frente del club Aconquija, ahí de... Aconquija era el equipo, ¿no? Aconquija era el equipo, que había tenido algunos inconvenientes también en su momento cuando tenía que definir un campeonato con San Martín. Ahora, el propio defensor del pueblo dijo que habló con el gobernador de Catamarca, con Jalil, porque esto se tiene que destrabar, porque esto se va a repetir todos los fines de semana. Es una arbitrariedad, una falta de razonabilidad total de este intendente, que, como lo decía, no solamente vulnera derechos constitucionales, sino también hasta los propios acuerdos que firman las provincias entre sí para generar esa dinámica turística en la región. Y, bueno, y eso también es una manera de dinamizar la economía. El turismo es una herramienta de desarrollo económico y social importante y me llama la atención que un intendente de una localidad turística por naturaleza, una localidad turística por esencia, busque generar ese enfrentamiento. Mucho movimiento ahí el fin de semana hacia la distancia, Raúl, especialmente la gente del sur, pero de concepción más que nada, ¿no? Sí, o sea, además hay una cuestión lógica, no solamente sería una cuestión de turismo, sino son propietarios de su vivienda que hace más de ocho meses, no pueden ir a ver cómo está su propiedad, cuando uno descuida mucho tiempo, la falta de mantenimiento también va generando un deterioro. Entonces hay una irrazonabilidad total de parte de esta autoridad local de ese municipio. Raúl, dos cuestiones netamente políticas, ¿no? ¿Cómo está esta situación que se está viviendo internamente en la Unión Civil y Carradical hasta tanto se normalice? Recordamos que el partido está intervenido, al frente está el concejal Lucho Argañarás, hay sectores identificados con la senadora Silvia Lede Pérez, José Casno, están, no digo la nueva generación, pero los nuevos protagonistas que tiene el radicalismo, que cumplen cargos institucionales, ya sea como legislador en tu caso, o el caso, por ejemplo, de Roberto Sánchez como intendente, Sebastián Salazar, Mariano Campero, pensando en alternativa a futuro, elección intermedia el próximo año, general del 2023. ¿En qué sector estás identificado y cuál es tu posición con esto de posibilidad de acordar con Ricardo Buzzi y no acordar con Ricardo Buzzi? Desde el aspecto personal, estamos trabajando con un grupo de radicales, exdiputados nacionales, exintendentes, con el mismo Sebastián Salazar, actual intendente de Bellavista, estamos trabajando en conjunto, un grupo de radicales que buscamos que haya una alternativa ante el oficialismo gobernante y tenemos una alianza, digamos, estratégica en este sentido con el intendente Germán Alfaro. Un sector, digamos. Sí, 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 estamos convencidos de que debemos lograr ser una alternativa y para eso hace falta la unidad, hace falta de que sepamos aunar criterio, estrategia, para que podamos ofrecerle a la sociedad tucumana una alternativa ante este oficialismo gobernante que ya nos gobierna hace décadas y vemos la situación de Tucumán, o sea, la inseguridad, la pobreza, la falta de alternativa y opciones que tienen los tucumanos. De cada 10 jóvenes, ahí se quieren ir de las provincias. Eso es una hipoteca al futuro tucumano. Entonces, creo que debemos, estoy convencido que debemos generar una alternativa para los tucumanos y si me preguntan el aspecto particular, con ese grupo radical estamos trabajando en tándem con el intendente Germán Alfaro. Primero se tiene que normalizar el partido. Si habla ya de una fecha tentativa, porque las elecciones, al no haber pasos, si se da lo que se está manejando a nivel nacional, las elecciones van a ser en octubre, va a ser un año largo, lamentablemente muy político, se debe normalizar antes del partido. Seguramente el interventor, nuestro amigo Lucho Argañará, una vez que la pandemia así lo permita, porque la situación sanitaria impide cualquier tipo de acto electoral en las condiciones en las que transitamos este 2020, una vez que la fecha de su mandato como interventor caduque con anterioridad, ya normalizar el partido. Ustedes no votan, pero comienza el debate hoy jueves, dicen que por una cuestión de seguridad la votación la van a tratar de estirar hacia las 6, 7 de la mañana, de mañana viernes, para evitar que haya incidente en caso de lo que resuelve el Congreso Nacional o la Cámara de Diputados en este sentido, en esta cuestión binaria entre Celeste y Verde y todo lo demás. Ustedes están, ayer Jaldo salió, el vicegobernador salió fuerte al decir, nosotros hemos establecido a través de sanción de algunas leyes en la legislatura provincial de salvar las dos vidas. Sí, Tucumán es eminentemente provida, sabemos que como en el 2018 tuvimos esa marcha multitudinaria de cerca de 200.000 personas que se han manifestado de modo fervoroso en defensa de la vida, el mismo municipio capitalino, Concepción, Bellavista, distintas, Yerbabuena, distintas ciudades de la provincia... Lo que sucede es que las encuestas dicen en Tucumán un 60, un 70% no están de acuerdo, pero terminan votando 9 personas que son los diputados, ¿no? Terminan traicionando el mandato que le da el pueblo, ¿no? Y no solamente... Perdón, Raúl, ¿no? Puede estar identificado con algún sector, pero esto no me hace cerrar los ojos y decir, bueno, cada diputado tendrá que responder interiormente por su voto, ¿no? Sí, sí. Y esto también nos exhorta a los ciudadanos que cuando se vote... Por eso digo, no quiero calificar como una traición, es un posicionamiento que hay que respetar, ¿no? Bueno, hay que respetar, pero acá hay una cuestión que también es jurídica. O sea, nuestra Constitución manda a los diputados, artículo 75, inciso 23, si tienen alguna duda, a dictar leyes que protejan de modo integral a la mujer embarazada y al niño por nacer. No que elijan una de las dos. No que legalicen lo que es contra natura que una mamá mate a su bebé en el vientre. No que lo ilegal se vuelva legal. No que lo desvalioso hoy sea un derecho. Entonces, si me permito decir que se traiciona no solamente al pueblo, sino a su misma palabra que cuando juran dicen cumplir y hacer cumplir la Constitución. Juran el diputado, el legislador, juramos, todas las autoridades públicas juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y acá se está vulnerando la Constitución misma. Y esto es una gran incongruencia de este gobierno que nos mandó a restringir todas las libertades durante ocho meses. Nos mandó a que se derrumbe la economía durante ocho meses porque era más importante la salud y la vida. Y justo cuando está terminando el año dicen que matar argentinos cuando están en su estado más incipiente y frágil es un derecho y es legal. Entonces, es una incongruencia total. una incongruencia total. Hay sesión en la legislatura provincial confirmado que hubo alguna modificación al tema del presupuesto. ¿Van a aprobar el presupuesto o todavía están en dudas? Y el presupuesto está todavía en análisis en la Comisión de Hacienda. No hemos terminado el periodo ordinario. La Constitución nos manda hasta fin de año establece la vigencia del periodo ordinario. La Comisión de Hacienda es la que está estudiando el presupuesto. Hemos hecho distintos planteos en cuanto a partidas como la de seguridad, como la de salud, en donde hemos planteado nuestro reproche al presupuesto que se ha enviado. La legislatura tiene el poder de aprobar, modificar o desechar. Seguramente hay que generar modificaciones en este presupuesto y una vez que se avance en la Comisión de Hacienda... Si no hay modificación no se aprueba. Y yo estimo que no, no podemos avanzar en un presupuesto en las condiciones en que está planteado. O sea, grandes montos en discrecionalidad en la Secretaría General, una situación sanitaria que exige que reforcemos las partidas de salud, la inseguridad que necesita que también se designen y se asignen recursos a lo que es los pertrechos y la necesidad de proteger a la comunidad. Así que estamos en discusión. Hay una instancia previa que es la de la Comisión de Hacienda y después seguirá el debate en el plenario una vez que haya algún tipo de dictamen. Muy bien, Raúl Alvarracín, legislador, pero...